ahí está gente sean bienvenidos a un vídeo más aquí en sonia y comience ve qué guapo anda usted mi vida mire ve tírale un besito aquí a los suscriptores un besito primero y después se va y un besito y después se va hay que guapo uy mi amor mire le vamos a mostrar cómo le dan de le da comida a los pito pito dice lo sea los pollos viendo anda usted me a mover se le cayó ah ah la niña si mi amor ay de la comida pues útica útica uy ahí ve que otra va así es de que miren de que hoy estamos de cumpleaños ustedes me tienen que adivinar aquí bueno si ustedes son fieles suscriptores de nosotros me van a comentar miren yo me van a comentar quién es el cumpleañero los fieles suscriptores saben quién está cumpliendo año este día así es de que por aquí está la ley de que mi amor ya voy a ir espérenme no tres nada más si por favor aquí todo se pide por favor todo el tiempo les he pedido yo las cosas por favor no sé por qué ahí me pusieron sonia no vayas a cambiar no vayas a ser como ciertas personas en cambiar porque todo se pido por favor quizá porque le dije a pitofito ayúdeme a bajar las lorocas y no le dijo por favor porque del guacalo que dijo si dijo por favor todo dije por favor hola fito creo que no le dije por favor pero fito discúlpenme no ayer lo estuve revisando y dije yo qué error cometí yo por aquí así es de que pues no sé está bien chelita la masa obvio quién coció el maíz ni las suyas salen tan chelitas como las mías si no fíjense que a mí me gusta tan tierne la cala no es que cuando se cuela también queda bien a mí fíjense que no me gusta echarle la cala así como hay algunas personas que las echan de un solo el puño y ajá así como un puñito que le eche usted y rápido se le cala hoy está bien finita usted los caballitos son caros va si cuánto le pide? por el que tiene Adelso pregunté uno y por este también que tenían los dos allí bórreme le dije yo cuánto vale? 25 del que tiene Adelso 28 parece que dio porque empezaban a salir y esos otros 15 50 y el señor bórreme ahorita le dije yo y allí en el medio a ver a cuánto lo damos ajá a ver más que se envidían uno de hula en el hotel si usted más caro todavía imagínese si quiere ir de la casa le va a ir es que ese mire ve ya le ya le destrumpó una llanta a él que le sale volando una me deja lo que nos quiere hacer Adelso que llevemos tu chineado él y el chineado el caballo no donde la vaserita quedó ay por dios santo si aquel allá le sirve cuando está en la casa para acá necesita uno si miren que gracias a dios que dios nos regaló un día más de vida y nos va a permitir los alimentos también así es de que pues aquí vamos a estar compartiendo miren que la matilde dice que no quiere venir porque tenía que tortear y pues yo desde anoche les dije pero tenía que moler ella así que ya la vamos a mandar a llamar a que venga porque aquí trabajemos o no trabajemos todos somos bienvenidos y hoy no es mucho la cosa Matilde así es que yo sé que usted mira los videos solo se iba a tortear hacer ensalada y el arrocito nada más así es de que vamos a terminar si ya la vamos a llamar para que no vayan a hacer comida que no sean bayuncos si vaya por aquí está la doña audífono por el momento se los ha quitado porque como venía conmigo sonia cuando vio este pepino solo me acorde vio el tiktok no de una maestra que hace son amores pa, pa no ha visto a maigra pero mira como le hace párese mi cielo no le hace no le hace no le hace no le hace así es de que por aquí vamos a bueno estos cipotes están aquí mi amor vaya que le di un pedazo cortame un pedacito de pepino Kenia por favor venga no quiere pepino o lo así o lo hago así no o lo así pero venga le voy a la balanza aquí ve pepino que más vas a pelar nada solo eso de allá solo eso de allá la zanahoria para la tuya ahí venía maíz niña Mirna ahí venía el maíz así es de que la dama dice ah encargada de la ensalada no cuando lo mire a ver yo si o sea así lo dice porque ahorita es el que está viral a la no pero si usted lo miraba como olía jamaite con el volado jah esta fe chistara ah de verdad bien como olía yo el día que lo he oído como las como las diez estaba viendo el director lo vi como en diez veces pegando cichas hasta la costilla me dolía cuando uno quiere estar callado en la noche el día que le salen ojos pues así yo decía que vale jamaite como va a mi me gusta ver no sé si bueno a ver va a veces los videos de la Lidia la morenita si me gustan los videos de ella yo si gozo con ella así es de que que mi amor ah miren los todos están comiendo pepino para la horchata que mi amor que me quiere enseñar usted miren de que allí dos personas miren la la cosa es de que en mi criterio en mi mente por el momento no estaba en hacer nada para este cumpleaños porque pues no tenía como hacer alguna comidita va pero dos personas muy especiales para nosotros eh yo hasta me la verdad es que dije yo que como es esto señor jesús jeje dos eh dos personas que son muy queridas muy amadas por nosotros por luís y por mi se comunicaron conmigo y pues allí eh ellos son parte de este de esta celebración porque es ellos son parte de la celebración esta porque ellos han puesto el dinerito para hacer un almuerzo almuerzo o cena lo que eh tenía que hacer verdad pero yo decidí almuerzo porque para aprovechar la tarde también porque en la tarde tenemos que grabar en Family Moran así es de que ahora va a ser día de grabación y ahora este chinga bueno chinga usted no fue a trabajar hoy levantando se va no si es que si es que nos fuimos ahora viera que fue yo me había agarrado descavido todo el cuerpo ahí le dejé no lo ayo lo que le dije que iba a traer no 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 donde esta usted en la noche la atiende arriba en la noche la atiende arriba así como en la tarde la atiende y si usted desea la puede aguardar para mañana no hombre ya más rato voy a venir va pues pero quiero ver no allá tengo en Huacario no la atendí una tarde la atendí este mirale si me quedo ahorita después te va a perder me va a dar pereza irme para la casa y tengo que venir ahí se va hasta mañana entonces si llega ahorita allá me va a dar pereza si mire desde ayer me están pidiendo un encargo y como ayer no salían todo el día y allá en la casa lo tiene ah vaya después yo voy a ir las voy a traer y después de almuerzo me voy a ir a entregarlas vaya pues ajá ya voy a venir vaya pues hay tamburas aquí te voy a guardar un poco de más vaya así es de que miren que esta celebración es de parte de dos suscriptores muy amados por por mi persona y por la persona de Luisito Comunica también así es de que aquí quiero que ustedes me dejen en los comentarios de quien es el cumpleaños de hoy quien esta cumpliendo año ahora 19 de junio vamos a ver si se recuerda vale vale vale